A las 4 de la mañana se instalaron barricadas en los puntos principales de aquellas tan conmemoradas durante el 2006. Así inició este 14 de junio la conmemoración a tres años del intento de desalojo del gobierno estatal contra los maestros. Verónica Vichalbazo para Fira Guerrera. Cuerpos policíacos en contra del Magisterio Oaxaqueño. La solidaridad del pueblo de Oaxaca no se dejó esperar y se logró la recuperación del Zócalo Capitalino. Las demandas del Magisterio Oaxaqueño y del pueblo de Oaxaca siguen vigentes desde esa fecha hasta hoy en día. Libertad a los pretos políticos y de conciencia y castigo a los responsables, autores materiales e intelectuales de la represión cometida en contra del pueblo de Oaxaca. Casi una treintena de muertos y de los cuales no ha habido ningún responsable, ningún detenido, ningún castigado. El pueblo de Oaxaca exige justicia y hoy conmemoramos... Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección de Dios. Bien, el reporte hasta ahorita, profesor, de esta conmemoración del tercer aniversario del inicio del gobierno. En los ocho puntos en los que tenemos instaladas nuestras barricadas, se registraron algunos incidentes en Brenamiel, en el Zócalo, en el centro de la ciudad y en la ley. En cuanto a posibles confrontaciones que pudiera haber con la policía o con la gente. En los ocho puntos, están programados en símbolos patrios, canal 9, la ley Calicanto, acá en Cinco Señores, en la colonia Siete Regiones. ¿Van a ser las únicas barricadas? Hay otros, ¿no? Hay otros. En la colonia, en el Rosario, perdón, que no estaba considerado, se instaló muy temprano una barricada, por ahí de las doce, una de la madrugada. ¿Y el 14 de junio del 2006 a esta hora empezaba el asalófono? A las 4.35. Entraron por Bustamante, fue la primera incursión de la PFP, para nosotros fue ministerial de aquí del estado, fue sorpresivo, fue inédito. Nunca habíamos sufrido una agresión con esas dimensiones, de esas características. Después de la sorpresa, el magisterio, pues ya sabemos la historia, se reorganizó de manera, pues a lo mejor espontánea. El pueblo se solidarizó con el magisterio y como dos, tres horas después se logró recuperar el Zócalo, en las condiciones que todos vimos. Vamos a salir a las calles, a repudiar, a reclamar y exigir justicia para nuestros pueblos. Ha llegado la hora, compañeras y compañeros, de que empecemos a organizarnos, de que empecemos a ir mejorando nuestras estrategias y tácticas de lucha. Hacemos el llamado a los compañeros de base, para que desde cada una de sus trincheras, en sus escuelas, sigamos nuestra lucha. Esta jornada de lucha que hemos declarada permanente, somos un pueblo en resistencia, de que este pueblo no va a permitir mayores agresiones a cada uno de los camaradas. El día de hoy, dimos una muestra al Estado, de que este movimiento sigue vigente. Y lo hemos anunciado, compañeras y compañeros, que la fortaleza está en las bases, no está en los dirigentes. Quienes quieran ver a este movimiento eliminado, quienes quieran ver a este movimiento caído, tendrán que terminar con los más de 71 mil trabajadores de la educación. Tendrán que terminar con todo el pueblo oaxaqueño. Tendrán que terminar con todos los padres de familia en cada una de las escuelas. Tendrán que aniquilar a todos los trabajadores en todos los sectores sociales. Este movimiento está vigente, tiene vida. Este movimiento del Magisterio Oaxaqueño y del pueblo de Oaxaca, hoy cobra vida. Y nació este 14 de junio del año 2006. Hoy, compañeras y compañeros, daremos una muestra más en esta mega marcha, anunciada para las 10 de la mañana, en donde estamos haciendo el llamado a todo el pueblo oaxaqueño, a todo el pueblo agredido, a todo el pueblo digno de Oaxaca. Estaremos recibiendo con los brazos abiertos a los contingentes del país. Estaremos recibiendo a todos los pueblos dignos y solidarios, a todos los pueblos que hoy están defendiendo sus tierras, a todos los pueblos inconformes, a todos los pueblos pisoteares que van a acompañar al Magisterio. Van a acompañar a todo el pueblo y dar una muestra de dignidad, de fortaleza y de resistencia. Gracias. 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 Gracias.